Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una sesión de retrato. Vamos a hacer retrato puro y duro. Vamos a trabajar en el estudio de Nadir Gallery. Es un sitio nuevo al que vengo por primera vez. Y es bastante recomendable porque para este tipo de sesiones, por ejemplo, de retrato, está configurado de tal manera que se pueden utilizar fondos muy distintos. Vamos a trabajar con Tracy López, la está maquillando Irene Quílez. Y deciros que cuando hacemos fotografía de retrato, no solamente tenemos que sacar el rostro de la modelo, sino que también podemos hacer medios planos. Siempre que destaquemos el rostro en ese medio plano de la modelo, también tenemos ahí fotografía de retrato bastante válida. Distintos fondos, distintos esquemas de iluminación, que os voy explicando según vaya avanzando el vídeo. Y cualquier duda o consulta, como siempre, por aquí abajo o a través de mis redes sociales. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!